¡Hey! ¿Qué tal, chaval? ¿Qué? 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 ¡Ah, papá! ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Espero que estén bastante bien. Y como habrán visto en el título, hoy estaremos dibujando a Juanín Juan Harry de 31 minutos. Así que tomen su asiento, tomen unas palomitas, porque este video se viene bueno. En fin, comencemos de una vez. Ok, y comenzamos dibujando el boceto de Juanín con una forma simple de círculo. Con un círculo por en medio, más bien un óvalo. Y bueno, vamos dando un poquito de forma al cuerpo, que será el cuerpo del dibujo. Disculpen un poco la calidad de la cámara, pero es que se desenfocó en media grabación y no me di cuenta. Ahí vamos a darle unos cuantos detallitos y la forma por fin al cuerpo para que ya lo veamos con más claridad. Y como habrán visto en el pedacito, ya hicimos los audífonos de este Juan Carlos a Juanín. Ya hicimos sus audífonos y ahora vamos con las manos y con la libreta, como que su agenda de tareas, algo así que siempre ha tenido Juanín en los programas. Para darle color a este dibujo, comencé dando una capa base de pintura acrílica a todo el dibujo en sí. A Juanín primero, porque en cierta manera ya ha querido verlo un poquito con color. Así que hice unas cuantas brochadas de color blanco para darle esa textura de pelaje. Aunque al final realmente no quedó muy bien como esperaba, pero en fin, no me quejo del resultado. Ahora vamos con una mezcla de naranja y un café, un rojo ladrillo de pintura acrílica para hacer el color de fondo, el cual aún así llevará unos cuantos cambios de color al final. ¡Tú le estamos al aire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí comenzamos ahora a pintar el letrero o el logo de la serie de 31 Minutos, el cual está atrás de Juanín, el cual se encuentra justamente atrás de Tulio cuando entra su programa. Bueno, vemos ahí el número 31, bueno, el logo. Y lo comencé a pintar realmente... No me siento que me quedó muy bien ya que se había manchado un poco de pintura roja, bueno, de ese café. Así que tenía que simularlo con capas amarillas y tuve que echarle bastantes capas amarillas para que así resaltara mejor. Con los audífonos comencé a darle sombras y texturas con un poco de colores prismacolor y con un marcador de fosca, 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 que es el más cercano que tenía. Con colores de madera comencé a dar luces y sombras a los audífonos. Además, así también resaltarían cuando les diera un poco de luz, resaltarían más que el mismo Juanín que lo haremos con casteles o ojices. Y comenzamos ahora a pintar, bueno, con el color gris aplicar encima de Juanín comenzando con un tono gris y después mezclándolo con un poco de blanco para aclararlo y que no se quede tan oscuro. También para agregarle sombras, luces y un cuantos efectos más de esponjocito ya que sabemos que es un peluche, así que bueno, vamos aplicando otra vez sombras y así seguiremos con todas las partes de su cuerpo. ¡Suscríbete! 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 Por último, estaremos agregando un poquito también de textura en su traje para que no se quede tan opacado por el color pintura ya que no tiene mucho realce. Agregando un poquito de café, de his y etcétera para luces y también sombras y por último la firma y así es como se estaría terminando este grandioso dibujo espero que les haya encantado si es así dejar su like y comentar en fin nos vemos en un próximo vídeo bye y